Llegó la mujer del futuro. Bueno, la mujer del futuro sabe que no queda bien así. La mujer del futuro sabe cuáles son los propósitos de sus metas diarias. Nosotros vamos a trabajar lo que es el enfoque cuántico y vamos a trabajar ese enfoque en metas diarias. Vamos a hacer un estilo de vida. Lo que vamos a hacer, hola Luisa, ¿cómo estás? Lo que vamos a hacer es un estilo de vida. Entonces, la mujer del futuro sabe cuáles son los propósitos. Ya existe una lista de metas, pero esa lista de metas tiene unos propósitos. Esos propósitos tenemos que tener claridad para qué lo quiero. Por ejemplo, vamos a, ayer habíamos dicho, vamos a tener un enfoque cuántico y vamos a hacer una lista de actividades diarias que nos van a llevar a una meta. Entonces, organizamos el horario por bloques. Puede ser de una hora, de dos horas, de tres horas. Cada una de acuerdo a su tiempo, lógicamente. ¡Ay! ¡Good! ¡Good morning! ¡I speak English! ¡Qué bien! Bueno, déjenme que es que vengo de la piscina y me toca secarme con la toallita. Bueno, entonces, cada, digamos, cada actividad diaria tiene un propósito. Tiene un para qué. Hoy lo que vamos a trabajar es para qué yo quiero escribir, para qué yo quiero ir al gym, para qué yo quiero hacer un curso de inglés, para qué yo quiero ser ama de casa, para qué yo quiero ser coaching, para qué yo quiero una familia, para qué yo quiero diversión, y para qué yo quiero dormir. Entonces, cada actividad que yo hago diaria, traten de que máximo sean ocho actividades. Más actividades, lo que los va a hacer es que van a entrar en el modo de estrés, y un cerebro en modo de estrés no les va a prestar neuronas. Entonces, hay que tener muy claro, digamos, ese para qué, para qué lo quiero, para qué lo quiero hacer. ¿Cuáles son los propósitos de sus metas diarias? Vamos a trabajar hoy eso. Hoy es el día del reto número ocho. ¡Qué rico! Ya tenemos ocho días en este reto. Y el propósito es tener un enfoque cuántico. ¿Para qué yo quiero tener un enfoque cuántico? Para poder lograr todas mis metas y todos mis propósitos. ¡Oh, my God! Yo estoy aquí. ¡Oh, my God! Día ocho. Hoy es el día ocho. Había colocado día cinco. No, no, no. A ver, día ocho del reto de cuarenta y cinco días. Ok. Entonces, vamos a leer. Uno de los errores que nosotros tenemos es no saber elegir. Pero, ¿sabes por qué no sabemos elegir? Porque hasta hoy nadie nos ha dicho que debemos de elegir. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de nuestra vida si no sabemos lo que queremos? Siempre nos dijeron qué hacer. Entonces, estamos saliéndonos de ese programa, de esa forma de ver la vida y ahora nos estamos haciendo cargo de lo mismo. Bueno, llegó el momento de tomar las riendas de tu vida y decidir qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Hazlo porque si tú no haces lo que tú quieres, lastimosamente llegará alguien que decida por ti y eso no lo vas a permitir. La solución a este error es precisamente elegir las metas correctas para poder enfocarte. Entonces, esa meta que tú quieres... Bueno, ayúdenme a compartir este video. Me lo pueden ayudar a compartir en un grupo, Mundo Cuántico. Lo voy a compartir yo. Mundo Cuántico... A ver... Pero, ¿qué le pasa? Ok. Día 8 del reto. Perfecto. Quiero saber si me quedo en mi página. No, no está. ¿Por qué no estás, corazón? No estás en mi página. No estás. ¿Viste? No está. No está. Es que así es. Así es. Publicar. Y vamos a ver si ya llegó a la página. Yo pensé que yo lo había publicado. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Perfecto. Ya quedó en mi página. Listo. Entonces, vamos a trabajar con lo que trabajamos ayer. A eso que vamos a trabajar, que le trabajamos ayer, entonces le vamos a colocar ¿para qué? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el mío y cada uno lo va a hacer con sus metas, porque lógicamente las metas de Luisa es estudiar inglés, para que Luisa quiera estudiar inglés. Si ustedes me quieren ayudar y me colocan las actividades diarias y vamos a empezar a trabajar. Luisa, me puedes colocar las actividades en que más te quieres enfocar. Me las puedes escribir. Lo mismo que Luz, lo mismo que Ana María, lo mismo que Laura, lo mismo que Adriana, lo mismo que todas. Me colocan, ¿para qué? ¿Para qué vamos trabajando? Pero mientras que ustedes escriben, si es que pueden escribir y si no, yo voy trabajando, voy trabajando este ejercicio. Listo. Cuando yo me levanto y organizo mi agenda, esto se llama organización de mi agenda, de mi rutina diaria. Cuando yo me levanto con el poder del enfoque cuántico y yo sé exactamente qué voy a hacer en el día, esto se llama un día con propósito. Así de simple. Es que María Imelda, yo no sé cuál es mi propósito en el día. No se preocupe, mi amor, no se preocupe, solamente organice su agenda día con propósito. Ahora, una cosa que me pareció muy importante que leí esta mañana y es que este propósito esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios y la mía coincidan. Hoy es el día número 8.45. Ok, mira, yo hoy me voy a levantar y le voy a pedir a Dios que me ilumine para yo saber que lo que yo vaya a hacer hoy sea bajo la voluntad de Dios. Esa es cualquier cosa, cualquier acción que yo vaya a hacer. Me encantó esto que leí hoy. El reino de Dios es el reino de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Que lo que yo vaya a hacer hoy esté dentro del reino de Dios. El reino de Dios no es la comida ni los alimentos. El reino de Dios es lo que me dé a mí tranquilidad, lo que me dé a mí gozo y lo que me dé a mí justicia. Y eso en el Espíritu. Yo esta frase la tengo, o sea, la coloqué grande, la coloqué grande en mi perfil. Porque me gusta mucho la forma de uno programarse es con frases diarias. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino, hola Adriana, ¿cómo estás? No es comida ni bebida. Si no, mira. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en el día es trabajar con el propósito, con el propósito de la justicia, de la paz y del gozo. ¿Qué me da a mí justicia, paz y gozo? Pregúntate eso. ¿Para qué? ¿Para que yo lo quiero? ¿Para que yo lo quiero? ¿Eso me va a dar tranquilidad? ¿Ponerle cachos a mi marido me da tranquilidad? ¿Eso está dentro de la meta mía familiar? ¿Qué es tener una familia? ¿Qué es tener un hogar? ¿Qué es tener una pareja? ¿Eso me da mi tranquilidad? ¿A mí me da tranquilidad comer de más? ¿Eso me da tranquilidad? Entonces, de esa manera, ir nosotros autoobservándonos. Y son preguntas que nos vamos a hacer. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchachas, denme un segundito. Voy a tomar. Voy a traerme el agua. El agua. El agua. ¿Qué dice el agua? ¿Qué hizo el agua, María Imelda? ¡Ay! Hice un reguero. Hice un reguero acá. ¿Qué me da tranquilidad? ¿Qué me da tranquilidad? Eso es lo que tengo que estar pensando. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué? Perdón. Me encantó esto. Le regalo esta frase del día. El reino de Dios no es la comida ni la bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿para qué yo quiero lo que quiero? ¿Eso me va a dar justicia, me va a dar paz y me va a dar gozo? ¿Eso está dentro del reino de Dios? Entonces, voy a revisar mis actividades. Las voy a revisar. Y voy a mirar cada paso que yo doy. Porque cada paso que yo doy es una semilla. Mira, yo tengo los pies en la tierra. Y cada paso que yo doy es una semilla. Cada paso que yo doy es una semilla. ¿Qué semillas estoy sembrando yo hoy para lograr estar en el reino de los cielos? Para estar en el reino de Dios, para estar en el reino de la paz, para estar en el reino del gozo, para estar en el reino de la tranquilidad. ¿Eso me da paz? Si no me da paz, ¿para qué lo quiero aquí en esta lista? Si no me da paz, ¿para qué lo quiero? Y si yo miro mi día y digo, nada de lo que hago en el día me da paz. Bueno, pero con mayor razón tenés que reevaluar y tenés que decir, le voy a prestar atención a este enfoque cuántico. Le voy a prestar atención al poder del enfoque cuántico. Le voy a prestar atención a mi vida. Porque mi vida se compone de 24 horas al día. Punto. No le ve, no le dé, ¿eh qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Mira, no es fácil. Me saboteo. Ahí saboteo. Ok. Voy a continuar. Voy a respirar profundo y tomar agua. Ahora, yo pregunto, ¿esto que yo voy a hacer en este momento me da paz, tranquilidad y gozo? Si la respuesta es sí, lo hago. Si la respuesta es no, tomo la decisión ya. ¿Para qué? Yo voy a tomar acciones que no me lleven a eso. Entonces, primera de Corintios. Suena simpático, ¿sí o no? Es más, no sé en qué vi yo esta frase. Tendría que saber en qué la vi. Me encantó. Me pareció tan bonita que por eso se las compartí. Porque precisamente me cayó en el momento justo y oportuno. Porque el reino de Dios está en Romanos 14, 14, está en Romanos 14, 17. ¡Ah! Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame a hacer mis metas que me lleven al reino de los cielos. Eso, así me gusta. Señor, ayúdame a hacer las metas. Me gusta. Señor, Dios, ayúdame a realizar las metas diarias que me den el reino de Dios. ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Me fascinó! ¡Me fascinó! Porque el reino de Dios no está en la comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, pregunto, justicia, las actividades, las actividades que vas a realizar hoy, las decisiones que vas a realizar hoy, ¿te dan gozo? ¿Te dan gozo? ¿Te dan gozo? Las decisiones que vas a tomar hoy, ¿te dan? ¿Te dan justicia? ¿Te dan paz? ¿Qué te da paz? Voy a revisar mi agenda. ¿Cuándo se hace esto? Diariamente. Diariamente. ¿Para qué? Para yo poder saber los propósitos, para tener claro el propósito, para qué yo quiero esa meta, qué quiero lograr con esa meta, cuáles son mis metas. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de sus metas diarias? Yo pregunto, me levanto en la mañana a escribir, a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Nosotras estamos en el camino, como digo yo en mi próximo libro, las puertas del cielo están abiertas para ti, pero hay que tomar unas acciones que nos lleven a vivir esa vida, que nos lleven a vivir una vida de amor, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad. Me levanto en la mañana, ¿qué es lo primero que yo hago en la mañana antes de poner los pies en la tierra? Yo doy gracias, yo bendigo el día, yo leo al menos la palabra, yo al menos, ah, Marimeida, entonces, si no lo hacemos, ¿qué? No, no pasa nada, porque cada uno tiene una forma. Pero esta es una forma de tener enfoque, y yo estoy dando lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me ha correspondido, todo de acuerdo a la experiencia. No, a mí no me gusta eso. Bueno, listo, está bien, no hay ningún problema. Usted levántese y haga lo que usted quiera. Voy conduciendo. Ah, no, tranquila, Luisa, no te preocupes que yo hago el ejercicio y después me escribes. ¿Para qué yo quiero escribir? O para qué quieres hacer ese curso, o para qué quieres pintar ese dibujo, ¿para qué? Yo les voy a dar las razones que hay acá y ustedes lo escriben de acuerdo a su meta. ¿Para qué yo quiero escribir el libro? Yo quiero escribir el libro para, primero, que no se le vaya a olvidar lo económico, para venderlo. Esto es una razón muy importante. ¿Para qué mi hijo se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar? ¿Y él para qué trabaja? Para ganar dinero. ¿Y para qué mi hijo se levanta de lunes a viernes todos los días? Para ganarse 100 dólares en el día, 150 dólares en el día, para ganarse un dólar, para lo que sea. Pero tiene un para qué. ¿Para qué usted arregla las uñas? Para ganar dinero. ¿Por qué para ganar dinero? Entonces, vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a primero, al frente, le van a colocar, por ejemplo, ¿para qué yo quiero escribir? El libro. Entonces, yo aquí, escribir el libro. ¿Para qué lo quiero? Para venderlo. ¿Y qué gano con venderlo? Dinero. Punto. Hasta ahí, dejémoslo ahí. Y después lo vamos a ir adicionando. ¿Para qué yo quiero leer la Biblia? Yo la quiero leer para que me dé paz, gozo en el Espíritu. Yo la quiero leer para entrar al reino de Dios con paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Para yo vivir en paz, para yo vivir en justicia, para yo vivir en gozo, para yo vivir tranquila, para yo tener una tranquilidad espiritual, porque somos alma, cuerpo, espíritu, mente. Nosotros somos todo. Nosotros somos verticales y nosotros somos integrales. Y entonces, todas las funciones que yo hago durante el día tienen que ver una con la otra. Entonces, yo ya estoy en paz. Ahora yo pregunto, ¿lo que voy a hacer durante el día está de acuerdo con mi propósito de entrar en el reino de los cielos o entrar en el reino de Dios? Mi propósito es estar en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque si esas actividades no van de acuerdo con esta meta, entonces hay que replantear esto. Si ese curso que vas a hacer es con el propósito de ayudar a que las personas sean saludables, a que las personas tengan salud, que tengan gozo, que tengan paz y que tengan alegría, entonces lo vamos a hacer. Entonces, vamos a trabajar la intención. ¿Cuál es la intención de esa meta que traes? No, mira, yo lo que pasa es que yo quiero escribir el libro para ganar dinero a ser millonaria. Sí, pero ese millón te va a traer gozo, te va a traer paz y te va a traer tranquilidad. O eso te va a traer desespero, vas a engañar a la gente y te vas a meter en unos enredos y en unos problemas. Entonces, ¿para qué lo quiero hacer? Si nosotros somos eternos, ¿para qué yo quiero tener una eternidad de un infierno? ¿Para qué lo quiero hacer? Yo lo quiero hacer para vivir en gozo, tranquilidad y alegría. Entonces, vuelve y juega, justicia, paz y gozo, justicia, paz y gozo. Yo esas tres palabras las voy a empezar a trabajar, justicia, amor, ¡ay! Se me olvidó, justicia, paz y gozo. Esas tres palabras las voy a incluir dentro de mi plan diario de actividades. Me pregunto en la mañana, ¿qué me da paz, tranquilidad y gozo? ¿Qué me da paz, justicia, tranquilidad y gozo? Paz, vuelvo y la repito porque me las tengo que aprender, paz, justicia, tranquilidad y gozo. Bueno, en mi caso parece que me las aprendí fue como así con esta forma. Quiero hablar inglés y tener más posibilidad de crecimiento con la empresa que quiero tomar con mi esposo para poderme capacitar. Perfecto. Claro, ese para es muy, 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 muy importante. Quiero hablar inglés para poderme comunicar y tener más posibilidad de crecimiento con las empresas que quiero formar, que quiere formar mi esposo para poderme capacitar. Eso es una meta con propósito claro. Y pregunto, ¿esa meta te da paz, te da tranquilidad, te da justicia y te da gozo? Si la respuesta es sí, entonces vuelve y juega. Es una meta donde va a ser una meta donde vas a disfrutar. Y no importa si te dedicas 24 horas al día a eso porque no se trata de no trabajar. No se trata de quedarnos acostados todo el día pensando en que no, no, no. Sino que vas a trabajar todo el día y vas a decir, no, lo voy a hacer y sábado y domingo, ¿qué importa? Porque eso tiene un espíritu, porque tiene un espíritu de gozo y de alegría. Es que a las metas hay que ponerles esa parte del espíritu para que el espíritu nos dé fuerza de que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer y que tenga una razón. Me parece muy bien. Gracias, Luisa. Mira, iba manejando. Si ve, Luisa, si ve, Luisa, si ve. Lee bien, por favor. Las tres palabras son conciencia, amor y justicia. No, pero en este no, en este versículo no. Es que yo estoy leyendo otro. Luisa. Luisa, mira, es este el que estoy leyendo. Conciencia, amor y justicia, ese es uno y yo estoy leyendo otro. Son dos distintos. No estoy leyendo el mismo tuyo. Estoy leyendo esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el que estoy leyendo. Ah, ok, mis palabras para vivir el día a día. Ok, perfecto, perfecto, te entiendo. Exacto, cada una de ustedes tiene también, lógicamente, unas palabras que el Espíritu Santo les llega y el Espíritu Santo les dice, usted va a vivir hoy con tanta. Exactamente, listo, perfecto. Sigamos. Por ejemplo, hoy Ana María, Ana María en el grupo, en el grupo Ana María colocó, a ver. En el grupo Ana María colocó, los pensamientos de Dios son perfectos y eternos. Tú estás en el pensamiento de Dios. Buenos días. Entonces, es como levantarnos con ese espíritu, con ese alimento espiritual. Porque dentro de las metas, cuando nosotros nos olvidamos de la parte espiritual, las metas se vuelven al tiempo que no tienen sentido. O sea, realmente, yo quiero vender el libro. ¿Sí? Estos libros yo los quiero vender. Y esto es una parte que yo necesito como ser humano en esta tierra. Porque si yo no tengo dinero, no pago la renta, no pago el internet, no puedo tener el celular, porque el celular tengo que tener datos para poder hacer este evento, porque para hacer este evento necesito tener el internet. Entonces, el dinero es necesario porque estamos en la tierra, pero adicional tenemos que alimentar también el espíritu. Entonces, vamos por partes. ¿Para qué quiero escribir? ¿Para qué quiero hacer ese curso online? ¿Para qué quiero montar esa empresa? La respuesta mía es para generar dinero. Perfecto. Listo. Para generar dinero. Vamos por partes. ¿Para qué quiere usted leer la Biblia? Para que quiero leer la Biblia, por ejemplo, en mi caso que la estoy leyendo, para alimentar mi espíritu, mi espíritu santo. Porque yo tengo, porque yo soy cuerpo. Mi amor, como cuerpo necesito dinero. Mi cuerpo necesita dinero para vivir en esta tierra. Porque yo soy cuerpo y necesito dinero para vivir en esta tierra. Bella y hermosa, preciosa. Porque si no, no sé. Todavía no sé la fórmula mágica. Todavía no sé vivir del sol y de la luna y de las estrellas y de mirar el sol y que no necesite comida ni alimento. Todavía no estoy tan iluminada. Por ahora lo requiero. Ahora, ¿por qué leo la Biblia? ¿Para qué la leo? ¿Para qué? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? Yo voy a poner la Biblia porque es como el más común, la Biblia. Exactamente. ¿Para qué leo la Biblia? Para tener alimento espiritual. ¿Por qué? Hay que preguntar de todo. Ay, Meida, pero usted es muy intensa. Sí, yo soy muy intensa, demasiado intensa. Pero esa intensidad me da una razón para vivir. Entonces, ¿para qué lo quiere, Marí Meida? ¿Por qué? Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy un ser espírita, porque yo soy un ser, con un cuerpo, con mente, con alma, con espíritu. Yo tengo alma, yo tengo cuerpo, yo tengo espíritu y yo tengo mente. Y esas cuatro cosas hay que alimentarlas y dentro de mis metas debe de ir incluido. Cuerpo, cuerpo, alma, mente y espíritu, no se le olvide. Porque si usted solamente se enfoca en el dinero, usted no está alimentando su alma ni su espíritu. Y resulta que, vuelve y juega, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, vas a quedar así como en un desbalance y entonces cuando te consigas todo el dinero del mundo, no vas a tener esposo, no vas a tener hijos, no vas a tener familia y eres un desgraciado. No vas a ser feliz, porque ¿para qué quiere dinero si no tiene con quién disfrutarlo? Si usted se va encima de todo el mundo y tumba todo el mundo y a todo el mundo le mete, o sea, lo estafa. ¿Usted sabe qué hace uno cuando uno estafa a una persona por dinero? El dinero lo consigue, pero la estafa le va a salir más cara que ni pa' qué. ¿Para qué quiere estafar? ¿Para qué se quiere esconder? ¿Para qué quiere vivir pagando escondidijos, cambiándose de máscara, poniéndose pelucas? Que no sepan dónde vivo porque pronto me matan. Que no sepan dónde vivo porque entonces, ¡qué miedo! Escondiéndome. No, yo no le debo nada a nadie, yo no me le tengo que esconder a nadie. Y llegué y firmé una bancarrota y dije, me hago cargo de mi vida y firmo. Yo no le debo nada a nadie, yo no estafo a nadie. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de lo que nosotras realmente hacemos. Sí, esto va. Esto va en la meta. Y debe ser muy claro. Yo le trabajo a Dios, sí señora, pero también genero ingresos. Yo le trabajo a Dios, pero también genero ingresos. Porque se requiere para vivir aquí en esta bella y hermosa y divina y preciosa tierra. Continúo. ¿Por qué yo leo la Biblia? Porque yo soy cuerpo, mente, alma y espíritu. Porque yo soy las cuatro cosas. Yo no soy una sola cosa. Y yo tengo que alimentar mi espíritu, mi alma, mi mente. Renovados en el espíritu de la mente. No se les olvide que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¡Ah! Me salió, me salió. Para renovar mi mente. Excuse me. Excuse me. Para renovar el espíritu. ¡Ay! Esa me gustó. De mi mente. ¡Bravo! ¡Ay! Pero María Inelda, usted es el grupo de WhatsApp. O sea, ya parece, es una... ¿Sí o no? Adriana. Adriana pasa la palabra. Yo paso la palabra. Mi amor, nos estamos llenando del Espíritu Santo de Dios. Aprendió que para llegar a ser maestro y ser ejemplo, hay que ser discípulo. ¡Oh, my God! ¡Qué hermosura! Que aprender en amor y conciencia y sin juicios. Aprendí a apreciar la sabiduría de los demás. Mira, cada una de nosotras va a tener un principio para el espíritu. Nosotras somos mujeres íntegras. Que no se le olvide. Mis metas diariamente me van a llevar a la integridad. Yo quiero ser una mujer íntegra. Yo quiero ser una mujer libre. Que yo no me le tenga que esconder a nadie. Que yo dé la cara donde sea. Y que yo tenga la libertad de expresión. Y que yo pueda estar tranquila, en paz. Eso me gusta. Me gusta eso también. Ah, no. Es que esto está muy bueno. Muchachas, esto está delicioso. ¿No les gusta esto? ¿Cómo les parece este para qué? Y miren, no es sino esta partecita. Yo creo que esta semana toda vamos a trabajar en esto, en esto. ¿Por qué? Porque cuando su cerebro... Yo hoy voy a dejar el tema hasta ahí. Cuéntenme qué aprendieron. Y les voy a decir por qué es tan importante el saber cuáles son los propósitos de la meta. A nivel neurocientífico, a nivel de neurociencia, a nivel cuántico y a nivel de todo. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme qué han aprendido. Bueno, mientras que ustedes me cuentan y me escriben qué aprendieron, me dan un segundito porque tomo mucha agua y ustedes no les voy a decir para dónde voy, pero se deben de imaginar. Mientras que escriben para leer. Y si no, yo ya terminé. Gracias. Yo leo la Biblia para adquirir... Luisa dice... Yo leo la Biblia para adquirir sabiduría. Eso, bravo, para alimentar mi espíritu, mi alma. La sabiduría nos permite tener riqueza material limpia. Exactamente. ¡Ay, eso! ¡Ay, me encanta! Divina, preciosa. Aprobada por Dios sin pasar por encima de nadie. Exactamente. Nosotras estamos trabajando para ser unas mujeres millonarias, para ser unas mujeres con dinero, para ser unas mujeres con poder, para ser unas mujeres que tengamos capacidad de decisión, para ser unas mujeres de racas, como dice mi papá. Pero sin pasar por encima de la familia, sin pasar por encima de nadie, sino con un respeto por la diversidad de las personas. Cada uno quiere ser como quiere ser y yo no voy a pasar por encima de nadie. Exactamente. Sin desperdiciar energía. Ok, perfecto. Tener claro para qué quiero lograr mis metas es muy importante porque no se desvía del enfoque ni desperdicia la energía. ¡Bravo! ¡Eso! Súper, me encantó, claro. Porque entonces, por ejemplo, yo cuando me levanto todos los días de las 5 de la mañana. ¿A qué me levanto a las 5 de la mañana? Mira, yo estoy creando un negocio online que me da dinero. Yo estoy creando un negocio online que me da dinero. Este curso me da dinero. Estos libros me dan dinero. El curso de luz le da dinero. Dinero. Luz está haciendo esto con el propósito de sacar dinero, pero también tiene un propósito espiritual, un propósito saludable. Porque el cuerpo es el espíritu, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mira, luz. Por ejemplo, en el caso de luz López, perdón, luz López, en su curso online, el propósito, digamos, espiritual, es mantener el cuerpo en buen estado de salud. Pues, es el templo del Espíritu Santo. Tiene un propósito sublime, tiene un propósito espiritual. Porque el cuerpo es nuestro carruaje. Yo les había hecho un ejemplo. Claro, porque el cuerpo, claro, mira luz, si tú empiezas a darle valor al cuerpo, como el cuerpo del Espíritu Santo, yo te aseguro que va a tener mucho más sentido tu curso. Para el cuerpo es el caballo. O sea, esto es una metáfora para el cerebro. El cerebro aprende por metáforas. Entonces, el cuerpo es como el caballo y esta mujer que está aquí montada es la mente, es la que se enfoca. ¿Les queda claro? Exactamente, Luisa. Así. Entonces, ya luz le puso un propósito, un para qué a ese curso online. No es solamente para que hagan ejercicios. Porque entonces queda la vanidad sola. Y las mujeres últimamente, yo he notado, no todas, pero he notado que hay muchas mujeres que no se fijan sino en su cuerpo, para que las vean lindas y bellas, pero son unas cabezas vacías, unas cabezas que no tienen nada, y para poder vender el cuerpo, pero, pero, o sea, es como que no tiene un sentido. Entonces, cuando usted le da un sentido, porque es el cuerpo del Espíritu Santo y para que more en mí y para que yo tenga salud y para que yo esté bien, entonces eso me va a dar gozo, eso me va a dar justicia, me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. Entonces, porque entonces si yo lo estoy haciendo con el propósito de que el otro me mire a ver si me ve bonita o a ver si me ve fea, eso me va a generar un vacío. Me va a generar un vacío porque entonces yo me voy a mirar es para que me vean musculosa y que cuando yo pase los hombres me miren, o sea, no, no, muchachas, trabajemos más esa parte espiritual. Yo te aseguro que va a cambiar el enfoque y va a tener un poder mucho más grande, porque vas a ser una mujer donde vas a ayudar a que las mujeres realmente valoremos nuestro cuerpo como un templo, no como algo que es para que el otro me mire y para que yo, a ver si le caigo bien a él, porque mire que es que yo acá, o sea, entonces, y yo soy una niña muy divina y vacía. Y entonces ahí es donde les viene la depresión, porque hacen ejercicio, es para que el hombre las mire y digan que uno como lo tiene de lindo, sabiendo que la realidad es otra. Entonces vamos a darle otro enfoque, es cambiar la percepción. Listo, hermosa, gracias Marimeida, es muy hermoso el propósito que no lo había visto así, total, claro, es que eso es lo que nosotras estamos haciendo. Nosotros estamos a la tercera dimensión, somos un complemento. Es que precisamente de eso se trata lo que nosotras estamos haciendo, cambiando la percepción, yo no voy a cambiar el mundo, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es cambiar mi percepción frente al mundo, que es muy diferente, son dos cosas totalmente. ¡Ay, yo soy la salvadora del mundo! Mi amor, usted no es ninguna salvadora del mundo. Yo soy la salvadora de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi ser y de todo, y que yo lo quiero compartir con ustedes, eso es otra cosa diferente. Entonces, eso me gustó. ¿Qué fue lo que dije? ¡Ay, me va a tocar repetir el video! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo no soy la salvadora del mundo. Yo no soy la salvadora del mundo. Yo solo vine a salvarme a mí misma. Sin embargo, comparto mi conocimiento y mi perspectiva de ver la vida. ¿Qué estoy haciendo yo con este curso online? ¿Para qué yo estoy haciendo este curso online? Primero, porque yo gano dinero con él. O no hay otra forma. Marimelda, pero usted no lo estoy pagando en este momento. Usted tranquila, mi amor. Que el propósito es para esto. Mi propósito es para esto. Entonces, porque yo aquí tengo, cuando usted está haciendo un producto, cuando usted va al supermercado, cuando usted va a Costco, por ejemplo, que nosotros mercamos aquí en Costco. ¿Quién conoce de ustedes a Costco? Bueno, la Costco es una tienda, es una tienda donde uno compra el mercado. O cuando ustedes van al supermercado y hay degustaciones, salió un vino. Bueno, mi propósito es hacer vinos. ¿Qué es lo que hacen en las empresas cuando hacen un nuevo producto? Hicieron este vino. ¿Qué es lo primero que hace una empresa para promocionar el vino? Excuse me. Lo primero que hace una empresa para promocionar el vino es... Yo lo voy a escribir. Lo primero que hace una empresa para promocionar el vino es hacer un evento de degustaciones. Cuando usted va a Costco, que es un supermercado donde usted hace las compras, en, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, como diez mostrarios de comidas. Y eso es uno desesperado porque no sé qué pasa cuando uno está mercando que quiere, hace a fila y todo para el pedacito de lo que están dando. Cuando a usted les ha pasado, yo ya les doy un tip. ¿Quieren que les dé un tip? Como yo me tengo que cuidar para mantener el peso que yo quiero tener, entonces yo sé que cuando yo voy al supermercado me dan muchas ganas de comer. Entonces tengo dos opciones. El día que voy a mercar, no... El día que voy a mercar, yo sé que me voy a pedir un... Hay uno que se llama Kai, Kai Bow. ¿No saben cuál es? Kai Bow. Es como un helado de yogur con frutas. Y entonces yo lo que hago es que yo no almuerzo ese día, sino que me compro un Kai Bow antes de empezar a mercar y me lo como en todo el mercado y de esa manera no estoy pidiendo degustaciones para no estar picando. Otra tip es cómo antes de ir para no estar picando, porque cuando uno va con hambre, ¡Oh, my God! Uno parece como así desesperado por todo lo que dan y es uno desesperado ahí como haciendo la fila. Ok, entonces, ¿a qué venía el tema? El tema venía a que hay degustaciones. Yo quiero vender mis cursos, yo quiero vender mis libros, pero si usted no sabe cómo es que yo escribo, cómo es que yo hago los cursos online, usted no me va a comprar el libro cuando yo lo saco a la venta. El libro está en Amazon, pero ¿cómo usted me lo va a comprar si usted dice, pero ¿y de qué se trata? Entonces yo tengo que dar una degustación. Entonces yo aquí en este preciso momento voy a colocar el link del libro. Ahí está y está en la tienda de Amazon. Entonces usted entra a Amazon y usted lo compra. Y cuando usted lo compra, yo gano dinero. Entonces yo le doy una degustación del vino a la persona, va uno a la licorería, hay una degustación de vino, yo me lo tomo. Lo degusto. Hago una, ¿cómo se dice? ¿Catar vino? Este es añejo, no añejo, de eso no sé nada, entonces yo no tengo por qué hablar. Pero no importa, me gustó. Delicioso. Dame por favor una botella, dos botellas, tres botellas, pero hay que dar degustaciones. Así es la vida. Para todo es así. Entonces, bueno, por hoy me encantó. Mañana ¿qué vamos a trabajar? Yo creo, en mi opinión, si ustedes tienen otra opinión, me lo dicen. Pero, en mi opinión, creo que vamos a trabajar todos los para qué de todas las metas. Hoy solamente trabajé el para qué escribir y para qué la Biblia. No más. No más. Porque yo todavía no sé para qué ir al gym, para qué yo voy al gym, para qué yo hago cursos online, para qué yo quiero ser ama de casa, gerente de la casa, para qué yo quiero ser coaching, para qué yo quiero tener una familia, para qué yo quiero tener diversión, para qué yo quiero dormir. ¿Para qué? Para que yo estoy en esta tierra. ¿Para qué? Entonces, cuando nosotros le damos un sentido a la vida, es tan simple, tan simple, tan simple, tan simple, que por qué es tan simple, lo complicamos demasiado. La vida es tan simple que yo a veces digo, oh my God, mira, se me quitó la carraspera. oígame, le digo una cosa, no es fácil, no es fácil. Este para qué, pero, yo lo puedo hacer, porque yo lo creo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, porque yo lo creo con el corazón. Eso, yo lo puedo hacer, porque yo lo creo con el corazón. Y Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice, y nos bendice a todas las mujeres, hijas de Dios. oiga pues mujeres, ¿para dónde vamos nosotras? Vamos a ser millonarias, vamos a tener dinero, pero vamos a ser felices, vamos a tener familia, vamos a tener hogar, vamos a tener tantas cosas bonitas. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotras, esas son las promesas que Dios tiene. Entonces, muchas gracias, mañana nos vemos, yo mañana, mañana vamos a continuar con el para qué de cada actividad que vamos a hacer, porque en cada actividad que vamos haciendo, se nos va iluminando el bombillito, ese bombillito. Amén, deseo que el poder de Dios more en tu ser. Amén, gracias. Alemosa. Actividad que vamos haciendo, se nos va iluminando. Ay, Ana María, yo no te había saludado, Ana María. Amén, les deseo que el poder, chao, que estén bien, mañana nos vemos, I love you so much, las quiero mucho, las quiero un montón, mujeres divinas, mujeres hermosas, mujeres del futuro, madres lindas, madres hermosas, yo las amo, como las futuras madres y las futuras abuelas que van a ser y que son. Chao. Chao.